Bienvenidos al show de Atlético, el show de la gente. Así comienza el show de Atlético. No ríes, no ves como la popular se va a caer. ¡Fuerte hermano! Y en el mirando de la ciudad sube en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Y si ganamos tres partidos de local, vamos a ganar un promedio de 1-7-64. Y no tenemos que seguir empatando porque si seguimos empatando va al 0-0-0-0-0 y de nuevo el descenso. ¡Ay Dios! ¡Ay! ¿Por qué me castigaron así? ¡No me salen, no me salen! General, tengo una invitación especial para usted. Gracias soldado. ¡Retírese! Una invitación especial para mí. ¡Una invitación para jugar la Superliga! ¡No! ¡Se me dio! ¡No! ¡Se me dio! A ver, presentarse con urgencia en la calle Siria y Bolivia. ¡Siria y Bolivia! Pero ahí, ahí son las oficinas del AFU acá en Tucumán. ¡No lo sabía! ¡Invitación! ¡Superliga! 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 ¡Juego la Superliga! ¡La Superliga! ¡La Superliga! ¡A ver, ¿a dónde vas jefe? ¿Qué está haciendo? ¡Y cómo dónde voy? ¿No sabe acaso quién soy yo? No, ¿qué pasa acá? No entiendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué busca? Y vengo acá a inscribirme porque acá recibió una invitación que iba a ir a jugar a la Superliga. Entonces, a partir de ahí me dicen, Bolivia, vení de Asiria, vengo Bolivia y... ¿Superliga? ¡Sí, la Superliga! ¡Mire! ¿Esto no es la AFA? A ver... Para mi AFA, ¿qué tal? A la mañana, temprano, profesor. ¿Qué AFA? Ahí dice, la Superliga. No, maestro. Esta es la invitación para la Liga de los Super. Liga de los Super. Super. Con Superliga. ¿Cómo Liga de los Super? Sí, señor. Acá estamos inscribiendo para la Liga de los Super, un campeonato que hay. En todos los Super ya está inscribiendo Super 25, azul, limpito, tiburón. Si quiero, podemos inscribir. Tiene el equipito ya armado, algunas cositas. Tiene camiseta, pantalón corto, esas cosas. Pero, ¿me estás diciendo en serio? ¿Cómo que en serio? ¿Usted tiene que decirte broma todo esto? Es verdad. Es un Super. A ver, maestro. No sé qué está buscando el tío acá, pero... Todo esto, mi sueño se desmorona. ¡No puede ser! ¡No! Que sea leve. ¿Y a dónde me meto? Doblélo bien, ya después no le duele. Es la... no va a darle mucho. Liga de los Super. Y yo pensaba que iba a ir a jugar a la Superliga. ¡No! ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Se va para Chile, ¿te va a ver? Sí, ¿por qué? Les enseñaré a los chilenos cómo se ve la Copa Pro TV, que sabe mucho de eso. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Noooo! ¡Me lleva! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡No! Necesitas efectivo, llégate por Terjita Morada. Llévate 30 mil pesos solo en el acto con tu DNI y mínimos requisitos. Si querés más información, llégate por Terjita Morada. Más cerca, más efectivo. ¿Qué es lo que es traer toda esta banda acá a la cancha? ¿Qué sentís? Una alegría grande, siempre estamos. Anteojo, gorra, un poco de vinito, vinito blanco. ¿Y qué más hace falta para la alegría total de la tarde? Sí, bueno, la alegría total de la tarde, lo que estamos esperando es poder tener resultados, poder clasificar y bueno. El avalcarse Chile, un paso obligado antes de ir a la cancha. No, la previa no puede faltar, la previa. Asado, juntado de amigos, es más, acá venimos, nos conocemos todos, somos todos amigos, la pasamos bien. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando llega acá a la previa? Comprar, doy una ahí en el frente. Y a partir de ahí, ¿cómo son las repeticiones? No, y nunca para abajo, siempre tiene que ir aumentando, tres, cuatro, cinco y hasta que quede seco el bolsillo. ¿Cómo arranca esa previa? Y la previa la arrancamos, y desde chicos, digamos, venimos siempre para acá, todos los partidos. Y de ahora ya están juntando de Cruz Alta, que también vienen los muchachos. Crucero Belgrano, somos de acá de la Valcarce. Decime de dónde vienen. Y nosotros somos de los 25, al 2600, del barrio Los Pinos. Ya, ya, mira, vengo de concesión, macho, no he ido a trabajar. Un saludo para mi jefe, que no me corra. Acá estamos con la gente de Graneros. 120 de ir para venir y 120 para volver. El amor es inmenso, siempre está. Desde que hemos nacido, mi padre me inculcado el amor para Atlético. San José, Villa Carmela, las bombillas, siempre presentes en todos lados. Hemos viajado a Ecuador y a Colombia. Aguanta el desca, papá, y nos vamos a seguir. Y ahora ya tenemos todo para ir a Uruguay, Brasil y Bolivia. Y después seguimos el viaje. Contame, ¿cómo fue esos viajes que hiciste al exterior con el decano? Para mí es impresionante, lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y creo que hay algo que solamente el pueblo decano puede vivirlo, ¿no? ¿Qué se siente traerlo acá al muchacho, al Monumental, un día tan histórico para Atlético como el día de hoy? No, te lo traigo de los tres meses. Muy bien. Han nacido los tres meses y traigo a mi hijo. ¿Y ahora acá? Acá, ¿qué esperamos? Vamos a jugar con Brasil. Por Intia, papá. Acá, el que nos salta es su cirugía. El que nos salta es su cirugía. El que nos salta es su cirugía. Acá estamos con el presidente de la Peña, Julio Barreto. ¿De dónde son, muchachos? De Bellavista, maestro. Contame el trabajo que viene realizando la Peña. Y bueno, junto con los muchachos de la subcomisión de Peña, venimos aportando lo que se puede para el club. La verdad, mira, yo tenía que estar en Salta trabajando hoy día. Gracias a Dios me dieron permiso, estoy acá. Preguntarle al presidente, no sabía cómo hacer para estar acá. Yo quería estar y la cosa es que estoy acá por ver el partido, es lo que más me importa. Y saludo al concejal Silva, que nos trajo hoy día el concejal Silva. Las palabras. Bien, concejal, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estamos viviendo la previa acá? Y bien, acá con los muchachos, compartiendo un buen momento. Y bueno, hoy ganamos dos a hacer. Decime, Pituco, ¿cómo esperamos este partido? Bueno, primero, buenas tardes. Estoy contento, estoy muy emocionado. ¿Me entendés? Entonces, llevo los colores muy adentro. Nunca me hubiera imaginado que Atlético Tucumán esté jugando una prelibertadores. Y con mucha, pero... Creyendo, pero siendo muy optimista de que Atlético los próximos partidos los va a jugar en Brasil, en Uruguay y en Bolivia. ¿Te imaginabas que iba a pasar una cosa así? No, jamás. Pensé que me iba a morir, me iba a llegar ahí, pero ahí estamos. Es un sufrimiento, pero ahí está. No me importa si me agarra un paro cardíaco, estoy. No, ¿sabés qué? Es un sueño hecho realidad. Estamos soñando despiertos, más o menos, ¿no entiendes? Es algo impresionante. No, mira, yo tengo 23 años y desde los 6 años que me trae mi viejo a la cancha. Y jamás, te juro, jamás imaginé venir a un partido de Copa Internacional. Acá estamos con los Deca Stone, todo el rock and roll que venimos manejando acá en Tucumán. Hace mucho que estamos acá presentes, siempre en el Monumental. Y bueno, nos caracterizamos por escuchar rock and roll y de ahí salió los Deca Stone. Y bueno, nuestro escudo no es la lengua, es el escudo de Voodoo Lounge. Y bueno, esos somos nosotros, los Deca Stone. Hola, Diego, ¿cómo va a estar, Marco? ¿Todo bien, Juan? ¿Todo bien, compadre? ¿Vos todo bien o no? No, le diría, loco. ¿Qué opinas con la gente acá? Ese asadito que tenés ahí, es impresionante. A ver, pruebe lo que es eso. ¡Oh, pasó, pasó! ¿Cuándo tiene más hambre la gente? ¿Cuándo entra a la cancha o cuando sale? Y aquí la gente entra con hambre de gloria, con de entrada. Y a la tarde ya todo fiesta, ya hambre de todo. Lo que venga ya. Mirá con quién estamos acá. A ver, preséntese, sacando pecho, acá, firme en la esquina, siempre. ¿Quién? El famoso decano de Alderete. El famoso decano de Alderete, siempre estoy solito y vengo con toda mi amistad de Alderete. Alderete es una cosa presencial, pero todos juntos, todos juntos, estamos compartiendo esta fiesta que será, y por siempre, y por todo el mundo. Y si vamos a Japón, locos, esto es DECA, esto es Tucumán, arriba DECA, locos. Son las 4 y 53 de la tarde. Decime, ¿a qué hora entraste? 3 a las 3, 3 y media, una audiencia total. La previa empezó a 9 y media, a 10 de la mañana, ¿sabes? Calle Bolivia, en la tribuna de la Bolivia. A ver, decime, ¿hace cuánto que venías a la cancha? Hace aproximadamente 21 años que vengo a la cancha, lo sigo atlético. Tuve la oportunidad de dejar a Buenos Aires, Córdoba. Y bueno, gracias a Dios, tengo un hijo de 11 años, hincha atlético también, y hoy por hoy puedo venir junto con mi hijo a disfrutar lo que es la pasión del atlético. Acá en la tribuna, uno puede encontrarse con distintos tipos de personalidades. Por ahí viene una persona conocida, famosa, y más dentro de acá, de Atlético Tucumán. Decime, doble, Pulguita Rodríguez, ¿cómo va? ¿Cómo te lleva eso de ser doble? Porque el parecido es impresionante. Bueno, me viste y fue a mí. Ah, bueno, pero aparte del juego. A ver, decime, ¿la gente alguna vez te confundió en la calle? Sí, muchísimas veces, cuando fue ascendido la segunda B a la A, me hicieron nota de ella de Pará de Buenos Aires, porque era lo más parecido que había en la Plaza Independencia. Y bueno, orgulloso, obvio, somos simoqueños que somos. ¿Cómo hacemos para prepararnos y para quedar tan linda, venir así a la cancha? Muchas gracias, estamos viviendo un calor tremendo y la emoción de la gente, me encanta, me encanta la verdad, Atlético Tucumán, los amo a todos. Y bueno, gracias a vos que me recibís con esta onda, acabamos de llegar y mis amigas estaban un ratito afuera, nos estábamos tratando de preparar, compré un poquito algo para tomar, porque está bueno tomar algo y venir a la cancha. Siempre con medida, por supuesto, y comer algo rico. Dani, una diosa de Instagram, de las redes sociales, ¿hincha de quién? Del más grande de América, el más grande, el tucumano, el capo del norte. Decime, para vos, ¿qué significa el Atlético Tucumán? Y para mí Atlético Tucumán significa lo mismo que para toda esta gente. Imagínate, mirá, cantando así orgulloso del himno. Además, qué sé yo, aún me decís de las redes sociales. Hasta recién que estaba haciendo un video en directo, me decía la gente, saluda al DECA de Córdoba, a los bancamos de Buenos Aires. Entonces, como que te das cuenta que ese orgullo que transmite la misma hinchada para el resto, qué sé yo, eso. ¿Cómo se viene el partido de esta tarde? Tremendo. Mucha fe en los jugadores y ojalá que ganemos. Jessica, a ver, decime, ¿cómo te imaginás el partido de esta tarde? Salimos ganadores. Ganamos 3 a 1 hoy. Usted me acaba de decir que tiene 82 años y para mí es algo muy fuerte porque me parece que la experiencia en todo, en la vida, es primordial. Todos los dirigentes que estuvieron en Atlético han hecho lugar a este presente que estamos. ¿Cómo lo vive usted ahora a los 82 años esto de Atlético en la Libertadores? La emoción es muy grande, es muy grande. Yo estoy con un problema muy serio de vista, en las vistas en este momento estoy siendo sometido permanentemente a operaciones para no perder la vista. Tengo muy disminuido el causal visual, pero no podía estar ausente acá. Hoy me pregunta un amigo, me dice, ¿qué has venido a ver el partido? Le digo, mirá, no sé si he venido a verlo o a sentirlo. Acá estamos con una persona muy especial que ama a Atlético Tucumán porque su papá casualmente está noche, ¿juega o no juega? Juega. ¿En qué puesto juega? En Arqueo. Ah, entonces estamos acá con la hija del gran Laucha. Lucchetti. Ah, así es, con la hija del gran Laucha, Lucchetti. ¿Cómo sale el partido de hoy? Para mí ganamos. ¿Sí? Bueno, ¿sabés qué? Entonces me voy a quedar con tu palabra y la verdad que estoy muy contento. Yo quiero que le tires un besito a tu papá y le decís, te quiero papá mucho. Te quiero papá mucho. Quedate ahí y seguí viendo el show de Atlético. Muchísimas gracias a todos los hinchas que siguen mandando sus fotos a nuestra fanpage. Seguí haciéndolo para que puedas pasar tus fotos en nuestro programa. Así que en este pequeño videoclip te mostramos las mejores fotos del DECA. ¡Vamos! 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 Decime cómo le explico a mi corazón lo perdido. Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida. No merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser etéreco. Veo tu angustia llorando, partiéndose en mil pedazos, en mil pedazos. Cuántas noches te giran, días llenos de melancolía. Mi casa sin voz se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero. Perdón, el mío fue tan traicionero. Me parece que no tezieran eso. Mayor de que en miara que tu mamá. Deemie de la minta y estaré potentially asombrándose. ske photo o si tú entendías como gua dedicas. Parano por saber si quedó muy Cuántas noches de victorias que al otro día eran derrotas Me fui cayendo en el barro, no tengo ni pa'l fracaso Voy juntando pedazos, no me queda ni tu pasado Sé que la culpa fue mía, fui yo quien habría esta herida ¿Quién habría esta herida? Cuántas noches de gira, días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero ¿Quién habría esta herida? Cuántas noches de gira, días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero 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 estrenamiento. Primeras aproximaciones del partido, esta de Lucero, queda con la pelota delante de su cuerpo, pero con el arco detrás, intenta una chinera que sale fallida. A los 18 minutos, la primera aproximación del conjunto tucumano, una jugada que inicia Fabio Álvarez. La pared, después del toque de Afonso. Y la jugada que se diluye en el fondo. Esta fue la más clara del primer tiempo. Lateral de Villagra, Álvarez, Villagra, va a tomar el rebote Aliendro, de frente al arco, la tira por arriba. La más clara de todo el primer tiempo, en favor del equipo del Russo Chilin. En el segundo tiempo, en los primeros 10 o 15 minutos, estuvo lo más atractivo del partido. Enseguida, al minuto, atacó y llegó profundo Banfield. Lucero por la izquierda, por el medio, llega Kalinsky. Y la excelente respuesta de Augusto Batalla. Muy buen segundo tiempo de Enzo Kalinsky. Y determinante este hombre para evitar la caída de Subaya. A los 3 minutos, la primera respuesta de Atlético en ese segundo tiempo, que había arrancado mucho más dinámico y con unas posibilidades mucho más claras que en la primera parte del partido. Remate de Fabio Álvarez, sin problemas para el tapirano. Payero que conduce por la derecha, el centro. Batalla que deja corto, pero después ocupa rápido el puesto, cubre el lugar y tapa el buen cabezazo. A los 25 minutos, otra posibilidad, el centro desde la derecha. Y esta vez Carranza, tal vez molestado por el salto de Kalinsky delante de él, no puede cabecear bien. Y así termina un nuevo programa del show de Atlético, el show de la gente. Nos vemos el próximo lunes. Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita Tu nombre y ves Ves como la popular Se va a caer Fuerte hermano Y mirando en la ciudad Suele en tu mirada a mis La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Pero este carnaval No te deja dormir Y me so Es una Gracias.